El asma es un síndrome clínico complejo caracterizado por el asma. Por la obstrucción de las vías respiratorias recurrente y reversible, la inflamación de las vías respiratorias también conduce a la hiperreactividad, lo que provoca que las vías respiratorias se estrechen en respuesta a diversos estímulos. Remedios caseros para tratar el asma. Te citamos algunos remedios caseros para tratar el asma y ayudarte a sentirte mejor. 1. Cebolla, miel y limón. La cebolla con sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas, el limón con sus propiedades desintoxicantes y la miel con sus propiedades antisépticas y antibióticas, hacen que la combinación de estos tres alimentos un buen aliado para fortalecer el sistema inmunológico y tratar las enfermedades respiratorias. 2. Café. El café es un broncodilatador y la cafeína puede temporalmente reducir sus síntomas. Tomar dos tazas de café al día puede ayudar a prevenir los síntomas del asma. Indicar que para las personas que sufren problemas de corazón y presión arterial puede ser peligrosa. Solo pueden tomar adultos. 3. Jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y un estupendo producto natural para tratar problemas respiratorios. Tomar té de jengibre lo convierte en un buen remedio para tratar el asma. Cortar en pedazos una raíz de jengibre y añadirlo en agua hirviendo. Luego de unos minutos, dejar reposar, colar y tendremos un buen té para ayudar a tratar este problema. 4. Cúrcuma. La cúrcuma puede ayudar a tratar el asma crónico gracias a sus propiedades antiinflamatorias y antifúngicas. En un vaso con agua tibia añadir una cucharada de cúrcuma. Mezclar y beber. Para endulzar su sabor se puede añadir una cucharadita de miel. Tomar a diario. Recomendaciones y consejos para el asma. Evitar el estrés. Tener un ambiente relajado. Respirar por la nariz y no por la boca. Tomar alimentos orgánicos. Evitar el aire frío y vigilar los cambios de clima. Dejar de fumar si se es fumador. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos! ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos! ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos! ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos!